A días ya de poder estar viviendo una nueva edición más de Pentatuel, la decimoquinta, evento que en pruebas combinadas es una de las más importantes del país y tenemos la suerte de que sea en nuestro departamento, así que bueno, desde la Municipalidad de San Rafael, de la Dirección de Deporte, acompañando a la organización, no solo en lo económico, sino también dándole una mano en esta logística monstruosa que lleva este importante evento. Así que bueno, invitar a todos, como siempre, que le dan ese marco tan importante y tan especial desde la alargada que es en el Nihil hasta la llegada, pasando por esas cinco disciplinas, hasta acá, hasta el predio del Polideportivo número uno que es en Ciudad. Bueno, invitar a todo el pueblo de San Rafaelino a este evento, que no es solo importante en lo deportivo, sino también en lo turístico, porque San Rafael se viste de fiesta para ese evento. Agradecemos al municipio de San Rafael, a Gustavo, a Adrián, a Emir, por las gestiones que han hecho para que podamos realizar esta edición de Pentatuel, la decimoquinta. Ya llevamos muchos años haciéndolo, así que estamos muy contentos de hacer una prueba más. Y bueno, invitamos a todos los sanrafalinos a que nos acompañen el domingo, a que acompañen a los corredores que durante todo el año entrenan para cumplir su desafío. Así que bueno, todos invitados el domingo desde las 9 de la mañana en las aguas del Nihil en Hoteles Mata y la llegada en frente al Polideportivo número uno, en el Parque Hipólito de Vallen. Y la entrega de premio va a ser el domingo a las 8 de la noche, también en el Centro de Congreso de Exposiciones. Bien, tenemos gente de Concordia, de Santa Fe, de San Juan, hay un chico de Chile también que viene, de Tierra del Fuego, de Neuquén, de La Pampa, de San Luis. La verdad que cada vez se hace más popular afuera y los corredores todos tienen la intención de venir a participar alguna vez de Pentatuel. Pentatuel, si no fuera por el municipio y por el gobierno provincial, no se podría hacer. Es muy elevado el costo de la organización. ¡Suscríbete al canal!